Yo les quiero presentar una familia maravillosa. Rafael, Quirino y sus hijos están aquí. Rafael, por el temor que tiene, un temor latente, real, nos ha pedido no mostrar su rostro. Por respeto y cariño y solidaridad con él, no lo vamos a hacer. Tiene esta familia maravillosa de unos hijos extraordinarios. Está Stephanie, Stephanie, que tiene 10 años. Está Cristal, tiene 9, y el niño maravilloso con el traje, que tiene 5 años. Rafael, gracias por estar con nosotros. Déjame comenzar contigo. Yo sé que tú te preocupas, ¿verdad?, por lo que le pudiera pasar a tu papá. ¿Y cuál es la pregunta más grande que tú quieres? ¿Qué les va a pasar con ellos? Y yo quería encontrar un trabajo para echar, para levantar a mis hermanos. ¿Tú quieres buscar un trabajo para darle de comer a tus hermanos? Déjame sentarme ahí contigo. Déjame sentarme ahí. ¿Qué? 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 Hay que orar mucho, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué trabajo pudieras hacer si ustedes son una familia maravillosa? Tu papá siempre ha velado por ustedes, ¿verdad? ¿Tú también te preocupas? ¿Y tú quieres ser el niño más maravilloso del mundo? Me decías antes que Jesús, muy bueno, Jesús es muy bueno con todos. Va a ser, vamos a ponernos de pie, vamos, ponte de pie, ponte de pie aquí. Rafael, la preocupación que tienes tú, obviamente lo tienen tus hijas, tus hijos. ¿Qué les explicas? ¿Qué les dices? Siempre que hablo con ellas yo les trato de decir que todo va a estar bien, que Dios es muy grande y que nos va a mantener juntos, porque la situación que estamos viviendo es una situación terrible para todo mundo. Yo creo que todos tenemos hijos nacidos aquí, hijos chiquitos que nos necesitan, nos ocupan. Más que nada, así como está la situación en México, que es una situación terrible, es una situación que no se la desea a nadie cuando es alguien mandado hacia México. Hay torturaciones feas, violaciones en la frontera, que uno queda traumado de venir viendo tanta cosa en el camino, ver muertos, ver gente, una parte por un lado, otra parte por otro lado. Entonces, es algo terrible que no se… no tienen unas palabras para poder expresar la verdad. Y el temor mío, ¿qué pasaría con mis hijos? Que ellos se queden aquí y yo regresaría a México. Doctor, no sé qué decirle a estos niños. Bueno, lo importante, lo que estamos viendo es, bueno, da mucho coraje para mí como migrante también. Tenía la edad de la niña cuando me vine y es difícil no tener esa emoción. Pero esta niña ya se está preocupando, a los 10 años se está preocupando por buscar trabajo para mantener a los demás. Eso nos debe dar rabia a todos nosotros. Los niños no pueden tener responsabilidades adultas porque también si se pierden su niñez, van a sufrir más en su vida adulta. Es muy importante que nosotros tengamos a personas aquí, familiares, que se hagan cuidado en caso de que algo sucede. Ese debe ser una plática, una conversación que el papá debe tener con algún familiar de confianza en caso de que algo suceda. Porque los niños tienen que ser formados independe de lo que suceda. Como había dicho el padre, es el mismo Dios en cualquier país, pero también tenemos que cuidar con la psicología de los niños. Lo más importante para la psicología de los niños, la salud mental, es una estabilidad. Ellos tienen que gozar de su niñez porque cada persona que no goza de su niñez paga el precio como adultos. El trauma que está hablando el papá es algo que todos llevamos cargando. Y no solamente es el trauma de vivir este tiempo tan difícil, pero también es el trauma que se transporte a los niños. Yo solo le quiero decir a Stephanie, mi hija. A Cristal y al niño, maravilloso. Y a Cristal, pero Stephanie es la que quiere trabajar por sus hermanitos. Qué tan orgulloso me siento de ti. Todos. El mundo necesita más niños como tú, que se preocupen por los demás. En un momento en que todos nos dividimos y no nos preocupamos y queremos decir el problema del otro no es mi problema. Tú nos das un ejemplo. Gracias, mi hija, por tu fe y gracias por querer ayudar a tus hermanos. Gracias, Rafael. Ustedes son unos niños maravillosos. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...